Hay un cuarto eje, señor Presidente, que no hemos abordado acá, y en el cual algunos países tienen experiencia, que es el tema de la participación de la comunidad organizada en la lucha contra el crimen. Yo creo que, por ejemplo, por lo que nos hemos enterado recién en nuestras reuniones con los países y también con la sociedad civil, existe, por ejemplo, en uno de los países miembros del SICA, que es el caso de Nicaragua, importantes experiencias en materia de trabajo con la comunidad organizada para limitar los efectos y la actuación de las organizaciones criminales. Creo que en esa materia también me valdría la pena buscar establecer una estrategia regional articulada.